Se trata de cuatro efectivos del puesto policial de Tilali, Puno, ubicado en la frontera con Bolivia, quienes han sido acusados por la Fiscalía de traficar con droga, la cual, según la versión oficial, estaba enterrada fuera de la sede policial. El personal del Ministerio Público de Antidrogas, como personal policial, ha intervenido por el puesto de vigilancia Tilali, y ha encontrado droga a una distancia de 25 metros de las instalaciones de Tilali. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad de tus efectivos? Bueno, hay un alférez y tres oficiales que se encuentran en calidad de detenidos y se encuentran en investigación. En otra intervención, la policía de Ayavir, en la provincia de Melgar, incautó más de 100 kilos de cocaína que estaban ocultos en paquetes dentro de la carrocería de madera de este camión que se dirigía a Bolivia. Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos, además de otras ocho personas que iban en dos autos, quienes son sospechosos de ser sus guías o liebres. La mayoría son mujeres. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía Antidrogas.